¡Seguro! 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 3-0 Australia 3-0 3-1 3-0 3-0 ¡Dale! 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 ¿Cómo estás, eh? ¿Cuánto es? Debería ¡Mano! La de Uruguay fue pelear esto también ¡Es mano boludo! No sé si está dentro del área ¡Mano! 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 ahora a cortar el suelo vamos Boca bien Messi girando visual ojo la primera se salió con el ataque que convence que rico ese le ha reboteo el sol que vola no escutis yo también la mejor asistencia la única vamos el primer gol que hace en la fase final si una fase de grupo el mejor es mata-mata el mundial en la torre del World si la torre de ser periodista ganó contratame me encanta servir a un comentarista si no lo dice igual sigue es malo lo voy a comentar porque lo sudas si todo bien te puedo anticipar ahora si nos encajó cuando nos quejamos de hoy sabias que es el primer gol de Messi en fase final yo jugué el gol de Lautaro porque decían que iba a estar Lautaro se quiere moviendo se quiere moviendo igual boludo se entra y mete un gol claro bueno pero tenia mas chance de titular bueno como decían los chelzos boludo si los chelzos tiene un taco asi no se puede creer muy de generación cristal inexplicable y después salio que Vilar lo decía que no sin estaco porque es un movimiento antinatural de en serio pero sabian que Vilar no les hizo ir a todos los cuadros en el 86 nos hizo ir a todos con dos kilos de mas la competencia todos tenemos que pesarla con dos kilos de mas y y así llegamos a la final con el peso y Valdano contaba y yo decía primero que vamos a llegar a la final y luego le decían tenes una locura y al final tenia razones llegaron todos con el peso y los alemanes estaban 3 kilos abajo del peso que de hecho creo que me pidió vamos a volver un amigal atractor un amigal PP depuisparde Con suspenso, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo presiona el pulián, boludo? ¿Quién presionado? El pulián, el pulián 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 Y cortamos el partido alquero Bien, boludo Se re veía, el pulián ¿Qué hizo el arquero, boludo? ¿Qué hizo el arquero, boludo? Estaba presionado entre dos, boludo Difícil El 19 Un pajero, ¿eh? El 19 dijo, bueno No llegaba, pero podría haber Me vuelve a casa Podría haber corrido El 19 ¡Bien! ¡Bien! ¡Abrila! ¡Abrila! ¡Uh! ¡Ah! ¡Abrila! ¿Qué sé que quedó? No, no quiero que entre 5 metros Caral, huevo Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Ahí se dentro, veá ¡Oh! ¡Mete la cabeza! ¡Qué es la lona, boludo! ¿Viste un gol? Julián Julián No, no me tiro la cabecita Vamos Vamos Pégalo ¡Mira, esperándose! ¡Ah! ¡Mira! 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 Es un pedazudo ¿Un choco? Yo creo Es alguno que corre mucho Maclare ¡Mira! 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 ¿Sabes que lo peor que? Seguramente se estaba cayendo de risa Estaba esperando para el tiempo Estaba a hacer el frente ¿Qué es lo que haces? 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 Los pensajes son ocho Seguro lo que van a pasar Miren la risa Escuchen, escuchen la risa Escuchen la risa Tengo mucha casa Es gigante ahí también Es que yo te la pensé a acordar ¿Cómo sabes? Te sé que corte mucho Me voy a ir a ir a la risa No te quedas para ver 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 ¿La cara se ha ido? ¡Mira! ¡Mira! La fila aquí sin otra que se va a dar Sí Seguro esta y la feco Para ver Los gigantes la clavaban En las mujeres Entra Kevin ¿Vas a cuidar? A cuidar A cuidar Mira que barato Que barato Pefete boludo No me cae en el pleno y y y y no dale enojate Messi hay que poner uno mas en el medio pero mirá que le salió boludo no le sale mas boludo con el amor de dios si te lo pero mordisimo otra vez boludo se monte a Lautaro toma la suerte bien que bueno que eso se quiera en la concha Lautaro regalo nooo nooo la concha calora aposto por la Lautaro que que pasa ahora solo, solo esta solo no hay mas leche no hay mas leche para mi no quiere tener mas no hay mas leche una buena partida eso bien aguante, aguante que pasa en los minutos pegueo 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 no hay mas leche no hay mas leche y que no hay mas leche si lo dejo no hay mas leche no hay mas leche ¡Pégale vos! ¡Qué limón de tenano, boludo! ¡Pégale! ¡Boom! ¡Pégale! ¡No me acuerdo! ¡Sobre de dibujo, un bolazo! ¡Abrilla! ¡Abrilla! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Un pego este culo! ¡Aaah! ¡Coleta! ¡Qué mal azur! ¡Qué es el arquero, boludo! ¡Bolo, boludo! ¡Lo que está jugando, Daniel Andrés! ¡Baja la dice, boludo! ¡Bajo la dice, boludo! ¡Qué corazón tiene! ¡Taca, taca, taca! ¡Juega a Liva! ¡Vamos a Liva! ¡Se murió! ¡Se murió! Está re caliente, ¿viste? ¡Ay, la concha, boludo! ¡Bien! ¡Sacá, la pese! ¡Llévatela, llévatela, llévatela! ¡Ay, la concha! ¡Bien! ¡Bien, Dibu! ¡Bien, Dibu! ¡Bien, Dibu! ¡Bien, Dibu! ¡Bien, Dibu! ¡Bien, Dibu! ¡Bien, la concha de la lola! ¡Bien, Dibu! ¡Es eterno, boludo! ¡Jate, joder! ¡Oh, que bien que la sacó, boludo, de la puta madre! Sí, que va bien, sí, ¿no? ¡Ya está, ya está! ¡Vale, poné el partido! Sí, está tirado todavía en directo, boludo. ¡Terminalo! ¡Dásela a Messi! ¡Terminalo! ¡Bien, Dibu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos a uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paroca! ¡Tudia que mierda! ¡Vamos! ¡Pumita madre! ¡Vamos, pon acá! ¡Y manera de sufrir, la puta madre! La última, ¿cómo le va a quedar él?